Si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡Honcha de tu madre, no soy yo! Bueno, con respecto a toda esta situación, lo que se plantea, lo que vos planteabas Sol a propósito de esta cuestión. Para justificar precisamente la inacción de tantísimos gobiernos. Fundamentalmente Haití, por ejemplo, ¿no? Sí. Tengo un ruido que me está molestando. Fundamentalmente Haití, Haití, Cuba, tiene unos problemas alimentarios desde mucho antes de la guerra. ¿Cuánto hace que hablamos de la crisis de refugiados de Haití? Que ahora se pasan a República Dominicana. Por ende, República Dominicana empieza a tener problemas como consecuencia de que Haití le invade, le van a poner un muro, precisamente. Cuba, ¿cuánto hace que sabemos que en Cuba faltaban desde los rollos de papel higiénico, los dentríficos, tuvieron que abrirse al mercado para poder empezar a tener algún tipo de ayuda económica que no le llegaba el agua desde el techo? Se va a sumar Venezuela. Se van a sumar un montón de países. Entonces, ¿qué le vamos a echar la culpa a la guerra? No, en algún sentido, es tan cierto lo que decís, como que es cierto que también que la guerra potencia y va a excluir muchísima más gente de la que ya estaba excluida, que tiene que ver con esto de las dificultades que va a tener el mundo para importar alimentos. Y va, por la misma plata o más plata, va a conseguir mucho menos alimentos. A ver si podemos cerrar el retorno, ¿no? Cerrar el retorno, ¿no? Sí, sí. Se está complicando bastante. Estamos con problemas de sonido. A ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡Honcha de tu madre! ¡No soy yo! Bueno, con respecto a toda esta situación, lo que se plantea, lo que vos planteabas Sol a propósito de esta cuestión, yo coincido con Javier y también con vos, Gustavo. Es cierto que hay muchos países que no habían encontrado la forma de darle respuestas tan primitivas, digamos, a lo que son sus ciudadanos, que es nada más y nada menos que comer. No podemos obviar que hay un contexto donde se le ha puesto presión muy fuerte a la situación justamente de todo el mundo, digamos, y específicamente de Latinoamérica. Te juro que trato de seguirte, pero no puedo. Me resulta bastante difícil. No sé si alguno lo siguió y le pueda responder. No, es cierto lo que decís, que no es un destino necesariamente Latinoamérica, no es un destino necesario de las exportaciones rusas y ucranianas.